El jugador de Melec Gaibor Que bien le hizo Huanca va para el gol Goooooool Goooooool De Melec Golazo De Cristian Huanca Le hizo la cortina primero Después fue a recibir Gran maniobra del eléctrico Cristian, Cristian Baila Cristian Huanca Melec el visitante 1 Olimpia 0 Que golazo acaba de hacer Melec Dio toda la vuelta, Quiñones, paciencia Pasividad de la contención De Olimpia El pase que rompe de Mena Intervención sin pelota de Estracualurzi Clave en la jugada Y un muy buen movimiento de Huanca Que él la deja pasar Pero sigue la línea Captura y de primera remata de derecha Señores, uno de los goles Desde la Copa Bristol Libertadores Lo acaba de hacer Melec Golazo En el Defensores del Chaco Y por adentro Está Julián Benítez Atención Libre Silva Va para Silva El remate Gol 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 De Olimpia Estiró el pie para darle Silva Pero la bajaron de cabeza para Cristian Cristian Rivero Es el que empata el partido Es el que empata el partido Olimpia Yo la quiero ver de vuelta Quiero ver de vuelta La situación A mí me genera dudas A ver Recibe de espaldas Vareiro No, no es penal No es penal Para mí no es penal A ver Deja la pierna derecha José Luis Quiñones A ver Lo toca abajo En esta reiteración En esta reiteración Veo que lo toca abajo Y ahí es donde Comparto la decisión del árbitro En primera instancia Yo Busco arriba La infracción De Quiñones Pero en esa última reiteración Se ve que abajo Lo toca a un Vareiro Que además cae Como si le hubieran pegado Una trompada Pero ingenuidad Porque además Ya en la jugada anterior Había quedado la duda planteada Silva para el penal Y de dos laterales Tanto el anterior Como esta Silva para ganarlo Lo puede dar vuelta Olimpia Silva y atención Gran expectativa En el defensor Es del Chaco Silva Gol De Olimpia Alejandro Silva De tiro penal Lo da vuelta La O Olimpia 2 Emelec 1 Mucha seguridad De Silva En la carrera Frenándola Soltando el pie derecho Para observar Que hacía Derer Que iba hacia el otro palo Mucha tranquilidad En un momento Caliente del partido Olimpia lo da vuelta Y se pone en ventaja La O Mena con el tiro libre Ondaini De la Cruz Quiñones Achillier Todos a buscar de arriba Mena Mena de zurda La pinchó Mena Está Al Pedro Gol De Emelec Empató Pedro 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 Quiñones Ahora está esto Dos a dos Empató Emelec Que bien Que bien lee la pelota Quieta Mena Porque el Ejecuta el centro El segundo palo La caricia La pelota Solo Sin marca En el palo Puesto Quiñones Solito Nunca tuvo una marca Asignada en el área Le pega de forma imperfecta De pique al suelo Le da Pedro Quiñones Una reacción un tanto tardía de Barreto Y Emelec Empata el partido Está bárbaro esto Caliente el juego Cambia por completo este equipo Olimpia que va Barreiro lo tiene Ahora Gol 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 De Olimpia Golazo de Barreiro De Freddy Barreiro Olimpia 3 Emelec 2 Que partido nos están regalando Que partidazo De una salida De Barreto Después de una jugada Que estuvo cerca De terminar en gol Como se adelanta La pelota Silvio Una asistencia de cabeza Maravillosa Del uruguayo Y la decisión de Barreiro Que de primera La engancha Con la cara externa Del botín derecho Golazo de Olimpia Que otra vez Se pone en ventaja 3 minutos después Del empate de Emelec El partido de la semana Hasta acá Una vez está muy bueno Irse de copas Esta es la noche ideal Partidazo No funciona Impresionante El gol de Barreiro Silva Mendieta Y atención Que llega Caballero Veo Veo Gol 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 De Olimpia Caballero Señores Gran contraataque De Mendieta Caballero Luis Caballero Para marcar el cuarto Olimpia 4 Melec 2 Ya estaba roto Tácticamente Melec De forma lógica Tuvo paciencia Para encontrar El pase final Para poder filtrar La pelota La cedió Silva Buena asistencia De Mendieta Una buena jugada Individual En el Mano a mano De Caballero Para romper el offside De forma horizontal Para después Atacar la pelota La línea vertical Eludir Adrera Y poner el 4 a 2 Olimpia gana Porque se lo llevó Puesto a Melec En el segundo tiempo